Hoy aprenderemos a transferir nuestro dinero de criptomonedas en Bitso a pesos mexicanos y después transferirlo a una cuenta bancaria. ¡Comenzamos! Bien, nos acaban de mandar $2,531 pesos en Bitcoin, que representa el 0.062.88 Bitcoin, nos pagaron en Bitcoin, que es una cantidad total de $2,531. Yo quiero retirar este dinero y lo quiero mandar a mi cuenta bancaria. Lo que vamos a hacer es convertir este efectivo en pesos mexicanos. Nos vamos a dirigir a bitso.com diagonal wallet. Hay que fijarse siempre que sea bitso.com porque hay muchos portales phishing. Y le vamos a dar clic en convertir. Una vez aquí nos va a aparecer esta pantalla, vamos a escribir los pesos mexicanos que queremos retirar. En este caso son $2,530 pesos mexicanos. No tienes que hacer la conversión en Bitcoin manual, sino pones la cantidad en pesos mexicanos que quieres convertir. Le vamos a dar clic en continuar y confirmar. Podemos observar que aquí me está marcando un error. Este es un problema recurrente en la plataforma porque la plataforma se actualiza cada 10 segundos y esto me está generando a mí mucho conflicto. Entonces vamos a retirar $2,000 pesos. Vamos a darle continuar, confirmar. Podemos ver que ya la conversión está completada. Tenemos $2,000 en pesos mexicanos y $500 en Bitcoin. Vamos a convertir estos $500 pesos color naranja. El color naranja pues pueden ver que aquí está que es Bitcoin. Lo vamos a convertir. Vamos a poner de pesos mexicanos a Bitcoin. Vamos a darle al revés y vamos a ponerle $300 pesos. Perfectos. Y le vamos a dar continuar. En mi caso yo lo hago así porque me genera errores tras errores tras errores. Entonces lo tengo que ir haciendo de forma fragmentada. Si tú tienes este mismo problema, te recomiendo que le hagas. Desconozco si en la aplicación móvil este problema también esté presentado. Me dice que ya tengo $2,300 pesos mexicanos y el Bitcoin $198. Vamos a convertir ahora $100 pesos. Volvemos a lo mismo. Volteamos el conversor y ponemos $100 pesos. Bien. Le vamos a dar continuar y confirmar. Me dice que ya está hecho. Me quedan $90 pesos. Convertir. Y vamos a ponerle de nuevo cambiar y $50 pesos y continuar. Confirmar. Y otra vez de nueva cuenta. Entendido. Es un poquito tedioso, ¿no? Pero alguien tiene que hacer ese trabajo. Convertir. Perfecto. Y $20 pesos y continuar. Confirmar. Ya me dice que ya está. Y hasta ahí me voy a quedar. Nada más voy a convertir $2,470. Es más, vamos a convertir $10 pesos. Vamos a convertirle los últimos $10 pesos. $10 pesos. Continuar. Confirmar. Entendido. Bien. Podemos ver que hasta cantidades pequeñas. Otros $10 pesos. Vamos a darle los últimos $10 pesos. Dirán ustedes, ¿por qué no lo conviertes de golpe? Porque me marca error. Me marca error. Y ya lo he intentado de mil y un maneras. Bueno, ya esto que quede ahí. Vamos. Tenemos $2,490 pesos mexicanos. Ahora, para transferirlo, nos vamos a dirigir a nuestra aplicación móvil. No olvides suscribirte. Activar la campanita. Búscanos en Google como inteligente digital. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!